Bueno, este es un proyecto que nosotros habíamos presentado por primera vez en el 2015 y lo retomamos con este grupo. En aquel entonces lo presentamos como trabajo inferior de ciencias, llegamos al nivel provincial, lo retomamos con este grupo y la idea es, la situación problema es por qué las calles de Vicuña y Maquena no llevan nombres de los pueblos originarios, en este caso Pampas y Ranqueles, que son los que ocupaban nuestra zona, focalizando principalmente en Ranqueles. Y bueno, luego de un trabajo de investigación nuevo, que tuvieron que hacer este grupo, nos dimos cuenta que la gente no conoce quiénes eran los primitivos habitantes. Hay mucha desinformación y no los consideran importantes, entonces los chicos se sorprendían mucho por ello, porque dicen, ¿cómo puede ser, señorita? Bueno, le digo, hay que escuchar todas las opiniones y en base a eso le digo, nosotros tratar de avanzar. Bueno, la idea es esa, yo cuando voy, viene el escritor a presentar el libro Mariano Rosas, la cabeza de Mariano Rosas, que se presentó a la sellal, él me da contactos para que yo me pueda contactar con ellos, entonces yo inicio todo un proceso para, y me contesta la señora aquí presente, y me dice que sí, que podían venir. A nosotros nos recibe, porque una cosa es tener el libro, la información del libro, y otra cosa es tenerlos a ellos presentes. Por supuesto que tuvimos un trabajo previo de decirles que ellos no son, no van a venir vestidos como en la época, que lo que a ellos les interesa, creo, voy a hablar por, es que se conozca, que nosotros conozcamos de fuente real, digamos, la historia de los pampas y los ranqueles principalmente, que es lo que ellos representan. Bueno, bueno, el trabajo está en proceso, hicimos la feria escolar aquí, ese trabajo va a pasar al IPTIM, que es la segunda instancia, creo que entre agosto y septiembre, y veremos cómo nos va ahí, seguimos con la investigación, y bueno, ello es como un aporte bastante valioso para nosotros, porque, vuelvo a repetir, no es lo mismo del libro que tenerlos presentes. ¿Con la municipalidad ya tuvieron algún contacto, poniéndonos en conocimiento sobre esta iniciativa? Sí, la primera vez, todavía en este momento no, sí, con el secretario de Cultura, por supuesto, Carlos Boaglio me ha ayudado un montón y me ha apoyado para que ellos también pudieran estar presentes aquí. Entre las líneas de acción del trabajo es hacerlo conocer por los medios de comunicación locales, que bueno, hasta ahora fuimos a una radio nomás, pero como nos queda la instancia después, volver de vacaciones julio, y las líneas de acción es nuevas, no las mismas del proyecto anterior. Es como hay tantas calles nuevas ahora, ponerle a esas calles nuevas que todavía no tienen nombre a algunos de los caciques que fueron reconocidos en aquel momento, entre uno Panguetrus, el otro Yanguetrus, Panguetrus es Mariano Rosas, el que conocíamos por el libro. La idea es esa, o sea que por ahora, cuando volvamos de vacaciones de julio, visitar los medios de comunicación, tenemos que pedir una audiencia en el Consejo Deliberante, y ahí volver a presentar el proyecto con esta nueva línea de acción. Y bueno, ahí veremos qué pasa.